No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques por quien le puedo ser y te Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por quien pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques por quien te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por quien puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por quien sea un inseguro No me busques por quien ser infiel Y también muchas veces lo dejaré, todo por ti No me busques por quien sea un inseguro Y uno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido Yo estoy confundido Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Que me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten A todos nuestros amigos A todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que había por nombre Me dejé llevar Esa es la María Chello Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y fue haciendo Y fue haciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude Palmar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás Quise dar Se me olvidaba Que esta relación Yo no es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí Todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamentaba mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar Me va a disculpar Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y disculpar Y disculpar Pero nada Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Te va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece 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 Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Me duele Pues no te importa Lo que más Lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo abierto Te lo abierto Voy a empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo abierto Voy a empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Amor Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo Música Tal vez Si existe alguien más Ni lo has callado Tal vez Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Música Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Música De los temas más importantes En la carrera de Cabo Marroma Su amigo Max Peraza Hola Dios Hola Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños Mujados Al calor del pecado Por eso Por tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad La tempestad Pasará Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga de lluvia Por eso Cuál dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga de lluvia Bueno, adiós Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negrarte es la parte Que mejor Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le quedan Que le quedan Muy poco De bienes Te cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si soltos Errores Me cuentan No, no, no No, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Te advierto Que le quedan Muy poco De bienes Te cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si soltos Errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo le he dado Todo Por nosotros dos Y tú con mirada Pero no siento nada No, no No me pidas Que me Dime Que te van a oír O me da la gana Solo Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Vengo hoy A confesar Padre lo que he hecho mal Traigo sangre en las manos Y ya me empieza a quemar Es la de mi hermano Aquí estoy Cuénteme hijo Y no temad Dios Si se siente olvidado Para eso está el perdón Dime lo que ha pasado Es muy simple Mi vida no vale nada Traición Ni a quien más amaba A ese hermano de mi alma Lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Ni el mismo Judas Te clavaría las uñas Por decirle Donde andaba Fue que dieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedo con vida Y eso es para todos los que viven de eso Que tu salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni el mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma Ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que amas Música ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza Quien te pisa Música Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa Música Música No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Para darle continuación Porque a cualquiera Y no tizas Con tus caderas hermosas Música Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo Pa esas cosas Música Me despido De esta triste situación Esto ya se termino Me diste espinas por rosas Música 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 Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Música Mis últimas palabras Las tijeras Las tijeras sonó momentos Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiaste, puedo ser un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Y si me quieres Odiar de más palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo ser un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente y sin odio No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu toco Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Ese día que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se vea tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, 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 gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Nuestro Que haya terminado Que haya terminado Te hubiera dicho Me hubiera pedido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Ya me lastimaste Me lastimaste Si hubiera sabido Lo que querías en reintentro Que solo era objeto Me valorar Me valorará A todos nuestros amigos A todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que iba por nombre Me dejé llevar Esa es la María Chello Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy Ya lo nuestro funcionará Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me faltó Y la audición Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome En tus besos Las caricias Los momentos No pude Almanzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí Todas las chulas Saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que le mandaba Y que le mandaba Y que le mandaba Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted de donde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Es que no me daba cuenta 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 La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar, pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados De los temas más importantes En la carrera de Tama Manoroma, su amigo Mastraza Hola Dios, Diana Unesunil Como ustedes la conozcan Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Mujados, al calor del pecado Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si, si Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón Para mi corazón No quiero Creo, que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes, porque te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte Que mejor te sale, no me lo confirmes Ya sé que te vale y tienes razón Y quieres ganar, ya somos adultos Deja de jugar, te advierto Que le queda muy poco de vida, te cuenta Las cosas que haces y dices te afectan Y solo si santos errores no cuentan No, no, no No, no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y que con mirada no sienta nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco de vida, te cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si santos errores no cuentan No, no, no No, no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y que con mirada no sienta nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír, que me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Lo clavé en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Y el mismo Judas Te clavaré a las uñas Por decirle donde andaba Fue que dieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa No encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chirreños Sí Hijo Dios Está más allá del bien y el mal Pero tu alma malvada Que la salvación Le da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni el mismo Judas Te clavaría a las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que ama Como le haré para ser Es el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa Infectaza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca y el razón Para el amor No hay prisa No negaré Sé que siempre me gustó Tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Hignotizas Con tus caderas Hermosas Ya para qué Estar siguiendo Tu camino No vales Mi obsesión Si no me tomas En cuenta Pura mortificación Al fin que Como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música Música ¡Gracias! Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Tony Soto Y sus siete ranchos Y si me quieres odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recuerdo Recuerdo Daré tu amor Un saludo Rum No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!